Vale, ya. Voy a mi, ¿eh? ¿Valeo? Eh, no tengo ni... no tengo la E. Joder, cabrón, pero a ver, ¿te lo ha pillado? Joder, poco. Que voy con tu E-Scanlo. Bueno, así yo estoy yendo. Vale, justo puse a la línea, cabrón. Ya te valeo. Cabrón. Vale. Hostia, ¿pero cuánto tiempo dura tu invisibilidad? Bastante, pero joder, ya me has jodido el... Ay, ya sé. Voy a hacer el Blue. Voy a ir a top, ¿eh? Vale, voy a top, ¿vale? No, no puse, no puse, no puse. Voy por detrás, ¿vale? Estoy entrando. No. No está agarro. Cuidado, va. Vale, perfecto. me quería subir la W, me he vuelto a subir la E vale, te farmeo esto que no te lo farmeas tú vale, ya llega, ¿no? vale, está bien, además le he robado el doble buffo, así que está bien vale, voy a mí, ¿vale? no puse, no puse a ver si ha bordeado o no, bueno, voy a entrar desde aquí en invisible, ¿vale? lo único que se me va a ir en la invisibilidad, no, pero no entres ya, ah, pero no pero espérate, tío, espérate, cabrón pensé que iba a guardar, tío que voy en invisible, cabrón, ay, Dios me cago en la puta voy a hacer unos pajaritos y me pierdo ya, va, sí que gana vale, estoy yendo a bot, ¿vale? aguantad todo lo que podáis estoy bajando, ¿vale? joder, me ha reventado voy por línea buen invisible, ¿vale? no muere no me joder, no me lo creo no me lo creo oh, qué cabrón nada, a mí me lo ha hecho nada, tenía que darle un básico más pero bueno, creo que no llegaba del todo ah, yo también lo he hecho mal coño, chicos, chicos, chicos atento, chicos tengo el red y tengo la W y esa mierda y yo soy humano yo soy mara cuidado que nos va a intentar le va a salir mal puso ah, sí me gusta, coño, sí me gusta, hostia va con nosotros ese bardo vamos, eh, chicos te lo he dado a tu porque no llego bah, qué mierda qué pena, un básico más y lo matábamos pero bueno, está bien qué pena, tío pira base 1900, tengo, es que aún no me he ido a base qué batantería ah, no, está bien, muy buena igualmente voy a pegarme las botitas vale, oh, esa barrera esa barrera vale, buena buen job vale, encima has gastado barrera, pana para creo que no tiene flash, así que a lo mejor ahora te voy a abrir vamos, ese top vamos, Riven buenísima me voy a hacer mi red hay que tener cuidado con Shibana que se puede hacer el dragon sola perfectamente, así que creo que estará atento, gracias mira, bardo esto es level 3, bardo y a por campanas lo fastidio es que te matan, me estoy yendo cuidado todo calculado buenísima, buenísima buenísima, tío muy buena buenísima yo le ralentizo ahora con la W ah, qué pena bueno, está bien, está bien creí que no tenía flash, tío como gastante la barrera, dije gastaría también el flash y por eso no lo uso hombre, ten en cuenta gastar flash, ¿para qué? para que se apague el fuego no, te digo que como tú fuiste a full a por ella y no gastó flash antes pues me dije si no ha gastado flash antes será porque no lo tenía ¿el blue lo necesitas? no vale, espero voy a ver el drake porque creo que estos las iban allí sí, es probable guardear el dragón nat, guardéalo ¿qué vienen todos? sí, están ahí que zorra yo estoy yendo, vale creo que tarde vale, Irelios va, chicos mira dónde está vale, si no tienes TP ¿tiene TP? sí, tienes TP ah, vale, vale tírate TP yo estoy yendo, vale lo que tarde en llegar vamos, coño, corre puto lento vale, vale muy buena, chicos buenísima yo voy ya estoy yendo hay un puto coming hay un puto coming quiero al menos asist vale, perfecto bien vámonos vámonos ahí están, chicos sí, sí, claro, claro hombre y mira, un blue ya está todo ha solucionado no, pues mira de puta madre mira Dark qué desgracia no voy a gastar el ermite ah, me lo quedo yo hey, buena vamos a atacarme vale, estoy yo, eh voy en invisible dejarme, dejarme a ver si me pilla Bardot tengo el ermite rojo Dark, porfa, deja deja gracias lo voy a guardear aquí mira tienen aquí un pink vamos a romperlo aprovecho en bot porque se creen que estoy en hierbas esperando por eso no están defendiendo voy a por mi blue y ahí voy a top voy a blue y a top vale oh, por cierto no he hecho el saludo se me ha olvidado fuck coño está está Sibana por aquí, eh chicos está aquí Sibana creo y viene esta partida va mejor Riven, atento Riven, atento que a lo mejor me viene a robar el blue metete, coño ahí está vale, perfecto estoy yendo a top vale Nico, deja de tocar judir la otra madre estoy yendo, estoy yendo estoy yendo ahí puto comina espérame, espérame espérame no te metas aún joder venga chau una puta hasta el paso está ya vale, buena está bien, está bien ha sido fuerte cojones una doble ahí puto madre bardo en top lol nivel 4 bardo joder sí que está haciendo raming por lo que veo ay, que me la delgado pues sí, sigue siendo aparte la segunda torre eso parece hay un pink aquí este pink es mío lleva mi nombre yo estoy yendo por si acaso eh lleva mi nombre ok vale, vale, vale ahora se lo hacemos seguramente vaya a guardiar aquí eh vale, voy a por ella atenta a tu ulti, galeo vale se me va a tirar cuando vea que estás ya ahí está, buena buenísima buenísima vale, buena vale, vale vale, vale la cosa sí, sí, sí claro no, no le di a ese básico va la mía buuuu no vamos le reportamos están cuatro en bot eh, mis minions Riven, ¿dónde vas? son mis minions, tío es mi línea vas a hacer contra jungla vale, no lo muevas que desde aquí le doy bien venga luna relax vale, ya me callo joder entiendame venga, ya en serio me está vacilando coño la hostia joder mami dice y no muere que asco vale, no tiene barrera y no tiene flash tampoco es bueno hola Draven hello nada, cuidado chicos vale, Karma la siguiente vez que la veamos a por ya full que no tiene ni barrera ni flash es free kill que hago tilter sí, sí, sí me va a tilter al final luna la hostia que tiene una mala hostia la niña voy a bot, ¿vale? vale, le robo el blue voy a pulsar esto un poco vale, ¿están todos en mid? vale, ¿están todos en mid? voy a pulsar esto, ¿vale? ahora sí vale, me tiro voy a intentar romper mid por cojones van a venir a bot a lo mejor uuuh, huracán bueno dime, pero le vamos para bot sí, sí, por eso mi mamá no, él me fue y me fui tranquila, chicas cago controla es su hermanita no, es mi sobrina toma, le avisan la aprende en inglés luna sí, good luck good puto luck luna luna ahora sí que farmea esto que flipas dragón sale en 30 estoy yendo a mida aguantad todo lo que podáis ¿vale? que mira, no tengo joder, están todos vale, buenas, chicos pues riperino, peperino al final va a estar chulo galeomid Twitch jungla eso ya lo sabía bueno porque apenas has explotado a... eso no ha habido nada apenas lo he jugado me lo he subido puto joder, que casi me mata me llega a matar y vamos hay que romper esto rápido yo tengo miedo ah sí, reventamos reventamos y nos vamos incluso podríamos ir a dragón y vosotros a mí no me apetece nada, me voy a hacer suborred o no vale vale, le he robado el blue y el red así que perfecto podríamos ir a dragón yo estoy yendo tengo smite lo he echado puesta no, la verdad es que no pero no sé eso vale, lo podéis hacer vosotros si yo os cubro no no, yo es que no quito nada apenas no sé si ir a mí nada, me voy a pirabas tengo 1500 me he llegado para la espadona así que ya tú sabes vale, espera va, me quedo me quedo si nos dice aquí el revent que nos quedemos nos quedamos voy en oculto más se hilo voy a ir por el botón joder dios jajajajaja 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 ostias, no jajajaja pues haré esto puto riven eh, riven jajajaja puto twitch riven va a ser eso eh si, va a ser riven ahí lo ha hecho todo riven jajajajaja eh, tengo ulti en 5 va, y yo miedo eeeh mira que dejará el Twitch solo no habéis dejado solo no sé, en serio habéis ido por bardo? decedme que no por favor no, yo acabo de llegar no, no tú lo se digo esto estos cabrones se han ido por bardo pero vamos a taparla Joder, cabrón yo me he decir que sí chicos decir que sí jajajajaja jaja, yo he muerto una vez tiajajajaja iba a hacer un perfect mierda jajajajajaja que fail wuunoo Joder, a ver, más stuns. Vale, Gigi. Vale, pasa uno, Gigi. Abre, soy Twitch, eh. Entro ahí en oculto. Y rompo. Pues si te metes tiro yo ulti. Fuck. No, podríamos ir a To, directamente. Ya veré, ya veré. Yo creo que lo están pensando. Seguro que viene aquí Twitchy. Vale, no tengo Q, no tengo Q, no tengo Q, no tengo Q, no tengo Q. No, pero dale. Voy, eh, vale, chicos. Distraer, distraer, chicos. Vale, no sé si me han visto los minions, no estoy seguro. Creo que sí. Distraer, eh, chicos. Sí, me han visto. Lo creo. Qué rastreo es. No se lo bueno ni nada. Estaba escondido. Vale, voy a ir a To. Buen tornado. Buena esa. Coño. Creí que no me ha llegado a la torre. Es una mierda. Ponme culito. Un segundo. Un segundo. Va a ser eso. ¿Podríamos terminar la partida? Sí. Pero nada más de ilusión. Hacerme el inhibe. Bueno, ahora sí. Blink. Sí. Buenas, chicos. Ya sabéis. Si os gusta el like, si no os gusta el like. Dejadme un like en el comentario. ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente.